¿Quieres comprar artículos de Minecraft y otros videojuegos, pero no tienes dólares? ¿O las tiendas están muy caras y cobran en dólares? Yo soy SpartosGtX, sean bienvenidos a este nuevo video donde, bueno, yo compré en esta tienda hace poco, llamada DimensionX.com.mx Es una tienda, pues, mexicana, la cual, pues, vende bastantes cosas, artículos gaming, como pueden ver aquí. Hace unos momentos, bueno, hace unos días, me compré lo que sería la cabeza de Minecraft. Aquí pueden vender bastantes cosas de Minecraft, videojuegos, artículos gaming, como carteras y videojuegos también, controles. Así que yo lo que hice fue comprarme aquí la cabeza de Minecraft, que salió un buen precio, $250, está vendido porque ya la compré. Lo único malo es que aquí se acaba el stock, o sea, una tienda que apenas va empezando, así que el stock es limitado. Pero, conforme pasan las semanas, pues, van rellenando el stock, resurtiendo. Y, bueno, aquí pueden encontrar diferentes cosas, por ejemplo, controles para PlayStation, para Xbox, los antiguos, los juegos retro. Muchos juegos, tanto para Xbox 360, Xbox One, camisetas, bueno, una infinidad de cosas en cuanto al mundo gaming. Y, este, los cómics también venden camisetas de máscara de látex. Y, bueno, ya no les enseño tanto, porque lo que hice fue comprarme esta cabeza de Minecraft, como pueden decir. Esta, la de Steve, me salió en $250 y dirán, Spartanus, ¿cómo la pago si no tengo tarjeta de crédito? Bueno, yo tampoco tengo, muy simple. Por ejemplo, pongamos que quieran comprarme la mochila. De hecho, quiero comprarme la mochila. Por ejemplo, quiero comprarme la mochila esta. Y, otra cosa, son artículos originales, este, importados de la tienda oficial. Obviamente, con su precio en pesos. Y, la verdad, sale muy bien. Por ejemplo, le pican aquí y dicen, lo quiero. Entonces, les voy a mandar esta pequeña, pues, pantalla. Y, lo que van a hacer aquí es leer, donde dice, formas de pago. Si no tienen tarjeta de crédito, van a hacer pago en efectivo. Y dirán, ¿tengo que ir al banco y hacer depósito? No. Pero, lo que van a hacer es pagar en OXXO. Sí, esta cosa se puede pagar en OXXO. Así que, por eso les decía que es, bueno, pues, mejor para México. Digo, también se pueden comprar a otros países. Pero, el envío va a ser diferente y va a salir más caro. También hay dos precios de envío. Los viernes, sigan a la página en Facebook. Porque ahí anuncian siempre que hay envío gratis. Envío normal de 3 a 7 días, gratis. El Express creo que no está gratis nunca. Pero, vale. Digo, ¿para qué tener los dos días? Digo, no urge. En 3 días, 7 días, está bien. Yo lo compré a este precio y me salió gratis el envío. Y lo que hice fue pagarlo en OXXO. Aquí dice, paga en 20.000 establecimientos incluyendo bancos y sucursales OXXO. Así que, lo que van a hacer es darle aquí a pagar orden. Y les van a enviar un correo a su mail. Donde dice, a ver si lo encuentro, creo que es este. Sí, creo que es este. Sí, vale. Van a imprimir lo que sería esto. Les va a llegar un correo, más o menos así. Donde dice que tu orden está registrada. Y lo que van a hacer es imprimir el código. El cual lo pueden pagar en un OXXO o en un banco. Sí, en un banco. Pero lo más conveniente. Vean, aquí está el descuento que me hicieron del envío. Lo conveniente es pagarlo en un OXXO. Así que... Bueno, como yo ya lo imprimí y imprimí mi código. Creo que sí, ya lo imprimí. Y se cancela al momento de que tú lo imprimes. Pues, igual y les pongo una foto más o menos de cómo es el código. Pero les va a aparecer un código de barras. A ver si pueden verlo en pantalla. Les va a aparecer un código de barras. El cual, este, van al OXXO y tú le dices al cajero. No, este... Es que vengo a pagar esto. Y bueno, yo fui y el cajero lo escanea en el OXXO. En el coso es de pip, pip. Que no. Vale, lo escanea. Y aparece... Chequen que en la pantalla aparezca el precio. Por ejemplo, en este caso serían 439 pesos. Para que, bueno, no haya una equivocación al momento de realizar el pago. Bueno, por ejemplo, la pantalla marca 439 pesos. 8 pesos que te cobra OXXO por hacer este pago aquí. Una comisión de 8 pesos. Y ya la pagas. Y te dan el... Guardan bien su recibo. Y lo que va a hacer es llegar un... Una... Un correo de que tu orden ha sido... Como ponen aquí, este... Pagada. Gracias por tu compra. Entonces, bueno, con eso ya podemos confirmar que la compra está hecha. Nada más vamos a esperar a que la envíen de 3 a 7 días. Y listo. Podemos tener, pues, nuestra... Nuestro artículo de Minecraft o artículo gaming. Lo que sea que vayan a comprar. Pues, totalmente fácil y rápido. No tan fácil. Digo, también cuesta un poquito de dinero. Digo, 400 pesos la mochila. No está mal. Digo, porque en las páginas de Jinx y la página de Minecraft, pues, sí sale un poquito más caro. Dicen dólares más el envío. Te sale otra lana. Y bueno, lo que están haciendo aquí, pues, esta tienda es importarlo para nosotros. Para que esté a nuestro alcance. Y más fácil de comprar. Así que, bueno, eso ha sido todo por este pequeño video. Si te gustó, dale like a la página en Facebook. La dejaré en la descripción también. La página de Espartanos también para que chequen ahí, pues, las noticias de mi canal. Aquí también la página se las dejo. Y no olviden que esto se paga en Oxxo. Así que es, bueno, no sé, exclusivo para la República Mexicana. O también pueden hacer un depósito embarcario. O, en dado caso, pagar con tarjeta. Y el precio le sale muy bien, así, en pesos mexicanos. No en dólares. Y no tienen que pagar tanto envío. Así que, eso es Espartanos GTX. ¡Fuera! ¡Chao!